Yo creo que es un programa que ha llegado como a muchos sectores de la población importantes, no solo en áreas urbanas, como sería el caso del gobierno ADF, sino también, por ejemplo, en zonas rurales. En ese sentido, tenemos experiencias exitosas, tanto en Oaxaca como en Zacatecas, y en un programa que tenemos específico con el Fondo Nacional de Becas, tenemos presencia en ocho estados de la República, bueno, en siete y en el DF, en zonas no rurales en este caso, pero en siete, que sí son zonas rurales, en donde trabajamos de manera muy exitosa, sobre todo en lugares donde hay un nuevo archivarato. Nosotros tenemos un programa donde se pensó que los maestros tenían que estar capacitados específicamente. Entonces, para ser maestro de este bachillerato, ya sea en lo que trabaja directamente la unidad certificada o en los que tiene convenio, los maestros tienen que tener un perfil profesiográfico específico. Estar titulados con licenciatura, maestro de doctorado, y hay un proceso de formación de 120 horas. La educación a distancia es una distancia que piensa que el alumno va a estar muy solo. Nosotros tenemos un sistema por el cual decidimos trabajar específicamente para lo que es el bachillerato, o sea, en el sentido de que ya fueran adultos, que hace mucho no estudian, o los jóvenes necesitan y es su primer acercamiento a la educación a distancia. Entonces, decidimos que los alumnos estuviesen siempre muy bien acompañados. Entonces, tienen su profesor en línea, que llamamos asesor, que está al tanto de ellos todos los días. O sea, y tenemos el tutor, pero el tutor, además de estar al tanto de los alumnos, está al tanto de los profesores. Entonces, nosotros podemos garantizar en este programa que los profesores, los asesores, van a entrar a la plataforma una o dos veces al día. Entonces, no, claro, a los alumnos les encantaría que fuera simultáneo, que fuera crónico, ¿no? Pero no es así, pero sí, este, sus tareas nunca tardan más de 24 horas en tener una respuesta. Y los asesores están siguiendo al alumno si algo no puede. No hay nada más porque cuando le preguntan algo que no sabe, sino es el asesor que está presento. Y realmente, pues, lo que tenemos de las experiencias de los alumnos y lo que nos dan sus manifestaciones es adoran a sus profesores. Hay una cercanía muy fuerte con sus profesores y no, digamos, con los tutores. Bueno, nuestro plan de estudios es súper innovador. De hecho, ganamos el premio de anulles a innovación educativa en 2009 porque tradicionalmente el bachillerato mexicano tiene como 49 asignaturas. Lo cual tiene que ver como con hacer parcelas de conocimiento como muy separadas unas de otras. Nosotros, con base en la investigación educativa que había en el momento que estábamos diseñando este programa y de las necesidades que veíamos y de la comunicación que tuvimos tanto con maestros muy destacados de PREPA y CCH de la UNAM como de facultades, institutos y centros de la UNAM, pues, concluimos que era importante hacer un programa interdisciplinar que estuviera construido alrededor de grandes problemáticas y grandes ideas que fueran relevantes para la cultura final del bachiller. Por otro lado, teníamos dos documentos muy importantes que marcan cuáles son los contenidos que debe de tener un bachiller, que debe estudiar y que debe manejar muy bien. Entonces, esto nos permitió asegurar que el 100% de lo que debe ser el perfil de egreso se cumpliera, pero de una manera como más moderna. Y esa manera moderna implicó generar un mapa curricular de 24 asignaturas interdisciplinarias que abordan temas súper interesantes que hacen que este problema del aburrimiento que lleva a la deserción en este nivel educativo, pues, no exista, porque, pues, hablamos de clonación y hablamos de transgénicos y hablamos de los problemas de las migraciones en el mundo, en África, en Latinoamérica. O sea, estamos como en el día actual, pero abordando todos los conceptos, todos los fenómenos, las leyes, los principios, las habilidades que son útiles para este nivel educativo. Entonces, construimos ese mapa curricular, pero también construimos un mapa de habilidades de carácter comunicativo, metodológico, informático, matemático, cognitivo y de reflexión sobre el pensamiento o metacognitivo. Y esto nos permitió alinear todas nuestras actividades de aprendizaje a ese mapa de habilidades. Y esto permite que en cada semestre, nosotros tenemos cuatro semestres, en cada semestre, el estudiante esté practicando y practicando esas habilidades que, desde luego, son crecientes en su complejidad y hace que, pues, nuestro perfil de egreso, de veras, se esté completo. Nosotros, en la UNAM, donde da el programa en el extranjero, pues, no, los alumnos no tienen que pagar absolutamente nada. Hay un costo por materiales, pero hasta ahora no se ha cobrado absolutamente nada. Se da, se beca a los alumnos al 100%, ¿no? Entonces, no hay ningún costo para todo lo que se está ofreciendo en el extranjero. Y ya en las zonas de aquí de México, por ejemplo, en Puebla, tenemos también muchísimos estudiantes, una buena cantidad. Tenemos poco tiempo con ellos, todavía no tenemos ingresados, no ha llegado el momento del egreso. Pero, bueno, ellos, algunos de los estados cobran una pequeña cuota y algunos han conseguido becas para sus alumnos. Pero es una cosa, pues, particular. Por ejemplo, en el gobierno del Distrito Federal no cobran nada a los alumnos y sí son todos becas, están todos becados. Bueno, reciben, además, una beca. Por un lado, los que están aburridos de ir a la escuela. Tenemos casos de un diploma en una ceremonia muy joven y decía, es que, este, yo le juré no volver después. Me cayeron mal los maestros de secundaria. Ya no estaba yo a gusto con ese sistema. Y entonces, juré no volver a estudiar. Sus padres, pues, decía, ¿cómo? Un muchacho brillante. Entonces, se encontraron este modelo y le encantó. Quedó fascinado ya con sus maestros y todo muy bien. Pero, como era, hay muchos. Luego, los que hacen un deporte. Entonces, tienen que estar, pues, de haciéndose prácticas en las mañanas o horarios diferentes. Esto, aquí hay la infinidad de horarios. Los artistas. Por ejemplo, nosotros tenemos bailarines en Alemania, bailarines mexicanos en Alemania. Y, en fin, tenemos monjas, por ejemplo, que están en Italia estudiando. En fin, hay de todo. Pero, y personas con alguna capacidad diferente, también. Tenemos, este, bueno, sordos. Cielos. Si está hasta ciegos o débiles mensuales. Y, claro, también hemos tenido con parálisis cerebral. Y sangre graduado. Estoy hablando de personas que se han graduado. Esto, sí, es importante que tienen que recibir una ayuda especial. Sobre todo, los sordos. No todos pueden hacerlo. Tiene que hacerse una valoración de quién puede estudiar esto. Igualito que en presencial, pues, ahí escuelas buenísimas y malísimas. Entonces, si uno toma un buen curso a distancia, los que estamos en el medio decimos, es que es una educación sin distancia. Estás verdaderamente en la primera fila, atendido de manera muy personalizada por tu asesor, seguido muy de cerca por tu tutor. La gente se siente muy querida, muy, sienten el interés genuino del equipo docente por el desarrollo de la calle. Gracias.